El aparente rinde boxeo de fiscales y jueces lanzándose acusaciones y contra acusaciones en la escena pública puede afectar la imagen y la confianza en la República Dominicana. Víctor Bautista aborda el tema en dos minutos. Buenas noches, don Víctor. Hola, ¿qué tal? Saludos. Esta semana tuvimos episodios institucionales que son dignos de comentarios para invitar a la reflexión. Variaciones de medidas de coerción de imputados incomodan al Ministerio Público que lanza acusaciones en contra de los jueces. La asociación de jueces se pronuncia y acusa al Ministerio Público de hacer declaraciones injuriosas contra los magistrados. Vimos a fiscales tomando espacios en los medios para denunciar la facilidad con la que a su juicio los imputados en casos delictivos de alto calibre reciben supuestamente variaciones flexibles de medidas de coerción. La Fundación Institucionalidad y Justicia ha tenido que intervenir como ente moderador para aclarar que la variación de la coerción no afecta necesariamente los procesos. Algunos sectores, especialmente mediáticos, hablan de que todos los corruptos son enviados a sus casas a las calles. Es decir, se persigue una condena anticipada y se demanda mantener en prisión sin condena aunque haya que llevarse de encuentro los plazos legales establecidos. Otros entes más sensatos plantean una verdad de apuño. Hay descamisados detenidos a quienes se les han vencido todos los plazos y siguen presos porque son pobres. Este viernes, Marcha Verde reducida y famélica, saca sus banderas de nuevo y reclama cero impunidad y justicia independiente. En su agenda no está la demanda de fiscales idóneos que articulen bien las acusaciones para que los procesos no se caigan. Mientras tanto, se crea un escenario de jueces villanos y fiscales superhéroes, una percepción fatal para la imagen y la confianza de la República Dominicana y de paso se escoge el campo mediático para la guerra. Esto es muy peligroso, muy peligroso. Buenas noches.